Esta noche, voy a presentar a mí, el estar con todos ustedes, después de todo lo que les he dicho, y todo lo que ha pasado, lo más importante es, lucha libre, y la lucha libre, que es un idioma universal, aquí no hay empresas, aquí no hay ojos, aquí hay otros profesionales, una gran leyenda, que los profesionales no, a la vez de mí, usted sigue siendo un libro, siempre está, le voy a agradecer, todo lo que hizo por la noche ayerle, porque gracias a usted, muchos de los dos sabores también, que en la noche, estamos aquí. Esto es lucha. Esto es lucha. Gracias. 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 No voy a decir mil cosas, si tienes que chingres a tu madre, que no, esta noche, porque no importa el país, la arena, el estado, siempre, pero siempre, disfruto entregarme a ti. Gracias por esta noche. Gracias por esta noche. Gracias por esta noche. Gracias. 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 Gracias.